simposio de esta mañana para médicos expertos, el siguiente conferencista también es muy conocido por nosotros en Colombia, hemos tenido la oportunidad de tenerlo de forma presencial hace muchos años visitando nuestro país, el doctor Alejandro Afani, muchas gracias por haber aceptado la invitación de compartir este espacio con nosotros. El doctor Alejandro es médico, internista e inmunólogo, es profesor titular de la Universidad de Chile, director del centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, es fellow del American College of Physicians, es miembro fundador del taller latinoamericano de VIH, miembro del comité asesor de las guías nacionales de VIH del Ministerio de Salud, autor del libro SIDA en su quinta edición de editorial mediterráneo, es expresidente de la sociedad chilena de inmunología, miembro actual de la sociedad europea de VIH SIDA y es coautor de las guías latinoamericanas de VIH. Doctora Afani, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Mónica por la presentación, muchas gracias por la invitación, para mí siempre realmente es un agrado poder participar y compartir con ustedes y lamento mucho no poder estar físicamente, pero bueno, es lo que hay por el momento. A mí me han solicitado referirme en esta oportunidad a las nuevas estrategias, a las nuevas drogas que tenemos en el escenario actual y por venir. De tal manera que he hecho un resumen en este 25 minutos a media hora de lo más relevante. Si vemos desde que tenemos la aparición del primer antirretroviral que es el AZT, el año 87, podemos ver en esta curva que ha pasado bastante agua bajo el puente con la generación de nuevas familias de medicamentos y que hemos ido avanzando en drogas más eficaces, que potencien la adherencia, con mejor conveniencia, con menos tabletas de toma y una toma al día, mejor perfil de seguridad y de tolerabilidad. Y también hemos visto, como se observa en este gráfico, cómo hemos ido transitando la tercera droga en el último tiempo que comenzó siendo de los inhibidores de la proteasa, posteriormente los no nucleocídicos y hoy día es cómo se han ido instalando los inhibidores de la integrasa. Tenemos que el año 2007 que fue aprobado RAL-Tegravir, posteriormente el Bitegravir el 2012 y Dolotegravir el 2013. Y en 2018 fue aprobado el último de ellos que es Bitegravir. Aquí y por qué se han instalado los inhibidores de la integrasa como tercera droga. Y aquí se resume de manera relevante y podemos visualizar cómo el éxito virológico a 48 semanas, prácticamente todos en rojo, presentan una eficacia con carga viral menos de 50 copias sobre 85 y más de 90% en la mayoría de ellos. Y algunos de los inhibidores de la proteasa, como ven ustedes aquí, con Darunavir, Ritonavir o con Covicistat, y también ya más abajo los inhibidores no nucleocídicos. Y si miramos por qué los inhibidores de la integrasa tienen esta potencia, es que la actividad antiviral después de 7 a 14 días de monoterapia, los estudios de farmacocinético, ustedes pueden ver aquí los inhibidores de la integrasa en color amarillo, cómo presentan una disminución. La mayoría de ellos todos, porque aquí están todos, Raltegravir, Dolotegravir, Elvite, incluso Cabotegravir y Victegravir, todos tienen una reducción de dos o más logaritmos en este periodo de tiempo, superior a lo que presentan los otros, las otras familias. Y las guías internacionales actualizadas, ustedes ven que prácticamente todas las DHHS de Estados Unidos, considera prácticamente solamente regímenes recomendados y aprobados a los inhibidores de la integrasa, y principalmente Victegravir, Dolotegravir, e incluye también Arraltegravir, y ustedes saben que pasaron alternativo a Elvitegravir por las interacciones con Covicistat. Y las europeas tal vez son las que muestran un mayor abanico de posibilidades para poder individualizar la terapia, si bien consideran regímenes recomendados y preferidos a Victegravir, conformulado con TAF y Emprisitavina, tenemos también Adolotegravir, Raltegravir, pero también aparecen recomendados regímenes que consideran Adoravirina, que es un nuevo no nucleosídico que ya se los voy a presentar de manera resumida, y también Adarunavir con Covicistat o Ritonavir. Y también incorporan las guías, las terapias duales de Dolotegravir con 3TC en ambos casos. Bueno, vamos a ver el primer, entonces de las cosas nuevas, los inhibidores de integrasa, Victegravir, que inicialmente se llamó GS 9883, es un nuevo inhibidor de integrasa aprobado, como la decía en febrero de 2018, de una toma al día, que no requiere un boosting del punto de, perdón, del punto de vista farmacocinético, de mejorada tolerabilidad, y que viene coformulado con TAF, tenofovir a la fenamida, emprisitavina, en una sola tableta, una toma al día, denominado comercialmente como VICTARVI. Y está avalado por dos grandes estudios que voy a mostrar muy sintéticamente, que es el estudio GS 1489 y el 1490. El 1489 comparó en pacientes naiv, con más de 500 copias, buena función renal, un N de 629 y randomizados uno a uno, comparó a la coformulación de Victegravir con TAF y emprisitavina, con Dolutegravir, Abacavir 3TC. Y aquí ven ustedes que a la semana 48 fueron resultados comparables de no inferioridad de 92,4 y 93%. El estudio 1490 fue también de pacientes naiv, pero aquí comparó a Victegravir con el coformulado, digamos, de VicTARVI con Dolutegravir, pero esta vez con tenofovir a la fenamida, y emprisitavina. De tal manera que aquí la única diferencia entre las dos ramas era el inhibidor de integrasa y la respuesta también fue de no inferioridad comparable de 89 y 93%, respectivamente, 48 semanas. Y acá tienen ustedes, esto fue, aquí tienen ustedes de manera resumida el estudio 1489 y 1490, a los 48 y 92 semanas. Ustedes ven resultados comparables de no inferioridad, 92, 93%, 87 y 89% y algo similar para el 1490 que comparó con Dolutegravir con tenofovir. De tal manera, y con muy bajas tasas de discontinuidad y tasas bajas de fracaso virológico sin desarrollo de resistencia a los niveles de integrasa. Y en cuanto al perfil de seguridad, también, si bien no alcanzaba la significancia estadística en ambas, hubo mayor efecto adverso en la rama de Dolutegravir, que se vio sí con significancia estadística en el efecto de las náuseas. Además de los estudios de naiv, que fueron esos dos, el 1489 y 1490, está el estudio, hay algunos en switch. Y esto es interesante porque aquí, esto se presentó ahora recientemente en el AIDS 2020, ¿no es cierto?, en San Francisco, que se analizó la subpoblación de mayores de 65 años con el switch, hay varios estudios aquí, está el 1844, el del switch de Dolutegravir, abacavir-3TC, a victegravir, o continuar con su terapia de base, el 384030, que es de Dolutegravir con TAF y emfricitabina o TDF y emfricitabina a victegravir, o el 449, que es de los pacientes que estaban con el victegravir con TAF, con el coformulado de Gemboya, lo pasaron al coformulado de Victarby, y el 1878, que estaban con un inhibidor de la proteasa, que era Darunavir o Atazanavir, con dos análogos nucleóseos, también lo hicieron a victegravir. Lo interesante que aquí se analizó esta subpoblación, y lo interesante fue que el endpoint primario de carga viral de menos de 50 copias a 48 semanas, fue de 92% en esta subpoblación, de tal manera que no hubo de fracaso virológico o emergencia de resistencia en los pacientes virológicamente suprimidos en mayores de 65 años. También no hubo impacto relevante en términos del incremento o ganancia de peso, que fue aproximadamente de un kilo en las 48 semanas, con reducción del nivel de base del perfil lipídico, y también con un buen perfil metabólico y biomarcadores renales. Lo interesante que también se mostró en el EIT 2020, porque todo lo que acabo de mostrar son los estudios, los trials, ¿no es cierto?, que vienen randomizados, controlados, pero es interesante siempre ver lo que está pasando en la vida real. Y aquí se presentó también la cohorte Big Star, que es una cohorte de varios países que contempla Alemania, Canadá, Francia, Países Bajos e Irlanda, y contemplaba aproximadamente 1.400 pacientes, tanto naiv como experimentado, y un seguimiento a largo plazo de 96 semanas. Lo interesante es que, bueno, TN es la terapia en los pacientes naiv y los pacientes experimentados. En ambos casos, ustedes ven que la eficacia a 48, perdón, a 3 meses, fue de 81 y 89% cuando se consideró, o a 6 meses, cuando se consideró el endpoint de menos de 50 copias, y 96% cuando se consideró menos de 200 copias. En la cohorte de pacientes experimentados fue de 95, 94% a 3 meses y 98% a 6 meses, y con carga viral menos de 200 copias. Lo interesante es que en vida real se demostró altos niveles de eficacia, tanto en ambas cohortes de pacientes naiv o experimentados, sin emergencia de resistencia, incluso pacientes que tenían resistencia preexistente, como la M184B, o la CASA 65R, o incluso la G140 en la integrasa, tuvieron eficacia sobre un 90%. Y la seguridad a más de 6 meses fue de 99% y 95% de los pacientes naiv y experimentados respectivamente, con muy bajas tasas de discontinuación de los participantes y de desarrollo de resistencia. Y en cuanto a la ganancia de peso, fue de 3 kilos en promedio a 6 meses en la cohorte de pacientes naiv y de 0.6 en los experimentados. En cuanto a las guías europeas, como les señalaba, además de la incorporación de Víctegravir como nueva antirretroviral, de nueva tercera droga y límite de grasa, se incorpora el primer esquema de terapia dual como dolutegravir con 3TC en pacientes que tienen antígeno de superficie negativo y que tienen menos de 500.000 copias y más de 200 CD4. Y esto viene avalado principalmente por los estudios Gemini 1 y 2 que fueron presentados en el IAS de 2019 y que comparó en pacientes naiv, en pacientes que tenían entre 1.000 y más de, perdón, más de 1.000 y menos de 500.000 copias, un N de 1.400 pacientes aproximadamente, randomizados uno a uno, que se fueron a la triterapia de dolutegravir con tenofovir, disopropil, fumarato y intricitabina versus la terapia dual con dolutegravir y 3TC. Y los resultados, como ustedes pueden ver, a 24, 48 y 96 semanas fueron resultados comparables de no inferioridad, manteniendo 93, 91% a 48 semanas y a 96 fue de 89 y 86%. Y el estudio Tango es aquel, lo anterior, el Gemini 1 y 2 validó el uso de dolutegravir 3TC en pacientes naiv y el estudio Tango es el estudio pivotal más importante de switch a dolutegravir 3TC en pacientes virológicamente supremidos que estaban con carga viral menos de 50 copias por más de 6 meses y que se fueron a seguir también en una randomización uno a uno a seguir con la terapia dual de dolutegravir 3TC o bien continuar con la terapia de base con la que estaban, tanto con inhibidores con dos análogos de nucleares y que no tenían resistencia a los inhibidores de integrasa. Y ustedes ven que fueron resultados de no inferioridad de 93% en ambas ramas sin desarrollo de resistencia ni fracaso virológico a 48 semanas. Y esto fue publicado este año en el Clinical Infectious Disease del año 2020. Otro que se incorpora en la guía europea es la conformulación de dar una vircovisistad con TAF y hemstricitabina en una sola tableta de una toma al día que es conocida como cintusa comercialmente y fue validada por el estudio AMBER principalmente en que se comparó dar una vircovisistad con tenofovil, disupovil, fumarato más hemstricitabina en pacientes naiv. Y ustedes ven que a semana 48 y a semana 96 se demostraron resultados de no inferioridad de 91, 85% y 88 y 84%. Eso en cuanto al nivel de proteasa y nivel de integrasa. Aquí tenemos de nuevo los no nucleos cídicos. Los agentes no nucleos cídicos, a los ya conocidos como nevirapina y efavirenz de primera generación porque de la viridina prácticamente no estuvo. Y los de segunda generación, etravirina que viene posicionado principalmente en pacientes en fracaso en los estudios DUET1 y DUET2. Y rilpivirina en pacientes naiv por los estudios Equitrive de 2011. Y aparece ahora en el horizonte aprobado en 2018, doravirina, que es una nueva generación de los no nucleos cídicos, que tiene un único perfil de resistencia y activo contra cepa resistente que tiene las mutaciones K-103N, la Y-181C, la G-190, la E-138K, que son de mutaciones signature muy importantes para las generaciones anteriores, que es principalmente efavirenz de virapina y por supuesto también rilpivirina. Tiene pocas interacciones con medicamentosas, también en dosis únicas como una sola tableta viene conformulado con tenofovir, disopovir fumarato y la migudina conocida como delstrigo. Y también está sola como doravirina de 100 miligramos como pifelto. En algunos de nuestros países esta droga, también como virgigravir, ya han sido aprobadas y están en uso en algunos de nuestros países de la región en Latinoamérica. Y esto fue, en el caso de doravirina, aprobado por los estudios Drive Forward y Drive Ahead, que son estudios para pacientes naiv, el primero de ellos que comparó a la doravirina más dos análogos nucleosios con darunavirritonavir más dos análogos, y el Drive Ahead, que comparado a la doravirina, 3T6-tenofovir conformulado, es decir, como delstrigo, lo comparó directamente con otro STR, que es tenofovir, empsistabina y F-avirenz, como A-tripla. Y los resultados los tienen aquí ustedes en ambos casos, el Drive Forward y el Drive Ahead, a 48 y 96 semanas, que fueron resultados comparables de no inferioridad, lo que permitió ser aprobada la doravirina por la FDA e incorporada a las guías, como ven ustedes en la última de ellas, que fue la EAX, que fue lanzada en Basilea el año pasado. Y también, además que mostró en la drama del Drive Ahead, un perfil de seguridad que fue superior en el caso de, comparativamente con F-avirenz, particularmente con los trastornos del sistema nervioso central, con los mareos y los desórdenes del sueño. Y eso era para pacientes naiv con la doravirina. Y el Drive Shift es el estudio para el switch a doravirina versus continuar. Eran pacientes que estaban indetectables, con carga viral menos de 40 copias por más de 6 meses, en estudios 670 pacientes. Esta fue una randomización 2 S-A-1, que se fue a doravirina, 3TC, interefovir, disopovir, fumarato. Y ustedes ven que los resultados aquí están a 24 y 48 semanas, 93, 94%, y 90 y 94% en ambas ramas, lo que demostró resultados comparativos y comparables de no inferioridad para doravirina, lo cual también lo posiciona en un escenario de switch, particularmente en pacientes que tienen trastornos, que están con inhibidores, que están por ejemplo con F-avirenz, con trastorno del sistema nervioso central, o con trastornos metabólicos principalmente, o con ganancia de peso. Entonces nos encontramos hoy día que tenemos un amplio abanico de nuevos STR, o regímenes de una sola tableta, partiendo, ¿cierto?, con el efavirenz, de tenofovir, enrisitabina, como atripla, después apareció la rilpivirina, como complera, y que cuando cambió a TAF, aparece el Odef6, el vitegravir, con tenofovir, disopovir, fumarato y covisistat, como strivil, después aparece con TAF, lo que es gembolla, el abacavir, es decir, dolutegravir, como triumek, la doravir, que les acabo de mencionar, como del strigo, después el darunavir, covi, con TAF, que es el simtusa, y más recientemente, victarvi, que es victegravir, con TAF y FTC. Y también, conformulado, aparece dolutegravir-3TC, que se llama Dovato, y también dolutegravir con rilpivirina, posicionado principalmente en escenario de SWITCH, que es los estudios SORT-1 y SORT-2. Este se llama HULUCA. Bueno, y la última parte me refiero a lo que viene en el horizonte, que aún está en vías de aprobación. Y aquí es importante señalar, por ejemplo, los estudios para second-line therapy en pacientes en fracaso. Esto, muy buenos resultados preliminares, pero está en curso todavía, y ver los resultados del estudio 2D, el DEFT, con darunavir, ritonavir, con dolutegravir, es decir, dos drogas muy potentes y de alta barrera genética. Están las terapias de mantención de los long-actings, donde está cabotegravir con rilpivirina, como les voy a mostrar ahora en los estudios ATLAS-FER y el ATLAS-2M. Y aparece en el horizonte también una droga muy interesante, como es Islatravir, en coformulación con doravirina. En cuanto a lo que le nombraba de long-acting de, ¿cómo se llama?, de cabotegravir, sabemos que tanto cabotegravir como rilpivirina pueden ser nanoformulados por las características moleculares que tienen, y puede ser en forma oral de 30 miligramos, con una vida media de 40 horas, pero también como long-acting de inyección intramuscular de 200 miligramos por ml, con una vida media de 40 días, y la rilpivirina en una presentación oral de 25 miligramos, con una vida media de 50 horas, y long-acting de inyección intramuscular de 30 miligramos por ml, de 90 días. Esto permitido, fueron los estudios iniciales, los estudios LATE-1 y LATE-2, y ahora están estos estudios, los estudios ATLAS y FLEAR. Muy brevemente les comento que el estudio ATLAS es para pacientes experimentados, que fue un estudio en pacientes que estaban con agentes no nucleosídicos o niveles de integrasa, más dos análogos de nucleósidos, estaban indetectables, y que pasaron a randomizarse, ¿no es cierto?, a continuar con su terapia, o a hacer una fase de inducción con cabotegravir oral y rilpivirina, y posteriormente continuar con cabotegravir intramuscular y rilpivirina intramuscular, la dosis aquí indicada, intramuscular una vez al mes por 48 semanas, y después una fase de extensión que es el estudio 2M, que se los muestro a continuación. Y abajo está el estudio FLEAR, que es para pacientes naiv, que es para pacientes con más de mil copias, con cualquier recuento de CD4, que se randomizaron uno a uno en 629 pacientes, y el comparador fue el 2Lutegravir, Abacavir, este seco formulado. Y la rama que siguió el long-acting, fueron primero también inducidos con cabotegravir oral y rilpivirina. Y ustedes ven que aquí en conjunto el estudio ATLAS y FLEAR mostraron una eficacia a 48 semanas de 93 y 94%, con muy bajas tasas de fracaso virológico y sin desarrollo de resistencia. El estudio ATLAS 2M, que fue presentado en el CROI 2020 en Boston, es interesante porque aquí muestra que el estudio de la fase de extensión del estudio ATLAS, en la cual ambas ramas se randomizaron a seguir en la inyección una vez al mes o continuar con una inyección de una vez cada dos meses en las dosis de 600 y 900 miligremos respectivamente. Y después a la semana 100, que corresponde a la semana 96, se les dio la opción de una u otra rama. Lo interesante es ver aquí que en el ATLAS 2M los resultados de eficacia fue de 94 y 93%, con tasas de fracaso virológico inferior a 2%. Y lo interesante fue ver que a la hora de ver la encuesta de satisfacción, ustedes pueden ver que la mayoría de los participantes prefirió la dosis de una vez cada dos meses. Incluso la rama que venía, que tenía el antecedente de venir, que ya había probado de las 48 semanas de estar con una vez cada, una vez al mes. Fue de 94% de aceptación versus un 98% de aceptación en la rama que lo experimentó por primera vez comparativamente con los que venían con la terapia de comparación. Doctora Fanny, ¿nos quedan 5 minutos? Ah, entonces apuramos entonces. Solamente, sí, ya nos queda muy poco. Solamente decir que el estudio LATE mostró que en pacientes que habían tenido farmacocinética, que habían descontinuado la terapia, se encontró en más de un año que tenían todavía niveles tanto de cabotegravir como de rilpivirina. Esto es el estudio Flerk que mostraron la misma eficacia, pero me interesaba mostrarles que cabotegravir y rilpivirina están mostrando eficacia que son comparativas a los otros niveles de integrasa como dolutegravir y vitegravir, todos con eficacia sobre un 90%. Esperamos la aprobación probablemente en 2021 para esta coformulación, perdón, para esta long acting de cabotegravir y rilpivirina. Pero quiero mostrarles Isla Travir, que es un agente análogo a nucleócido que pertenece a una nueva familia y que son los NRTTI, que son inhibidor de la traslocación de la transcriptasa reversa con una alta vida media intracelular de 78 a 128 horas, que tiene un doble mecanismo de acción como terminador de cadena, pero también inhibe la traslocación de la transcriptasa reversa, lo que le ha permitido una altísima potencia. Es 10 veces más potente, como ustedes ven acá, sobre las cepas incluso de mutaciones de resistencia, 10 veces más potente que TAF, 100 veces más potente que la ZT y 1000 veces más potente que 3TC. Y los estudios han mostrado que, voy a saltarme esta parte solamente para decirle que en este momento están en curso la asociación de Isla Travir con Doravirina en pacientes en fracaso, en switch y en pacientes naiv que están andando en varios de nuestros países también. Y también importante señalar por las características farmacocinéticas de Isla Travir que está siendo estudiado como un implante en pacientes en PrEP. Y quiero terminar hablándoles muy brevemente de lo que hay en niveles del attachment. Y en ese sentido está Fostem Savir, que es un inhibidor del attachment por inhibición de la GP120 que ingresa como Fostem Savir y en el número intestinal se metaboliza a Temsavir, que es la droga que actúa a este nivel. Y el único estudio que es el más importante, que es el estudio Bright, que es una cohorte randomizada y una cohorte no randomizada, en la cual se demostró eficacia en pacientes altamente experimentados a todas las familias de droga. Ustedes ven eficacia en ambas de 60 y 37% a 96 semanas con cargas virales de menos de 50 copias. Por lo tanto, se espera la aprobación para pacientes multi-experimentados de Fostem Savir en el año 2021. Y este es el último que les quiero mostrar, que es el Lena Capavir, que es una nueva droga, muy interesante, es un inhibidor de la cápside y que lo interesante es que actúa en tres puntos importantes, como en el desamblaje de la cápside, en el transporte nuclear, en la producción viral y en el ensamblaje de la cápside, lo que le da una altísima potencia a niveles picomolares y se ha demostrado que estudios preliminares que fueron presentados en EIT 2020, que los estudios farmacocinéticos hace seis meses soportan o dan soporte para el desarrollo clínico como long-acting subcutáneo, seguido de pacientes que vienen con la droga oral. Y hay ahí estudios de simulación que se van a presentar posteriormente, pero esto fue presentado también en el EIT 2020. Bueno, y esto también es algo solamente que se los tiene en una slide, que son los VNADS, que son los anticuerpos neutralizantes de amplio espectro. El primero de ellos aprobado fue el Ibalizumab, en pacientes altamente experimentados, pero hay varios que vienen en desarrollo y que vamos a ir conociendo a través del tiempo. Y con esta slide termino, que es para decirle que a través del tiempo, ustedes ven desde que tenemos el descubrimiento del virus, el AZT, que aparece en el año 87, desde el año 2012 al 2013 tenemos la era de las integrasas. Actualmente, en el año 2020 estamos incorporando a los long-acting, como es el cabotegravir, el pivirina intramuscular, regímenes de terapias duales, como es dolutegravir-3-T6, y se está incorporando también islatravir con doravirina, y lo que se ve en el futuro de aquí a 2025, los implantes con terapia interretroviral, y los últimos slides que les mostré, que fue los anticuerpos neutralizantes como nueva generación de terapia. Como ustedes ven, es un amplio desarrollo. He tratado de sintetizar en estos 25 a 30 minutos bastante información que espero que haya quedado clara. Doctor, muchísimas gracias. Yo también estaba pensando que, no sé cómo hizo en 25 minutos para resumir los congresos, lo presentado en los congresos más importantes de los últimos dos años. De verdad, fascinante su charla, y gracias porque sé que al final lo puse a correr, pero pues todo sea en aras de cumplir con el cronograma. No vamos a tener preguntas por el tema de tiempo, pero doctor, nuevamente muchas, muchas gracias por estar con nosotros, por haber compartido este ratico y esta magnífica conferencia. Muchas gracias a ustedes, Mónica, nuevamente les agradezco la invitación. Siempre que me inviten, ahí voy a estar. Que estén muy bien, que tengan muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.